¿Qué onda, gente? Yo soy LuzDepo89 y esto es Chicas Vlog. El reto de la semana es disfrazarnos de hombre, lo cual la verdad no me está gustando porque me veo horrible. ¿Qué onda? ¿Quién fue la que ideó esto de disfrazarnos de hombre? Creo que fui yo. ¿O fue Xpania? Si fue ella, qué injusto porque ella ya tiene la voz. Además, ¿qué? Soy algo así como un emo, reggaetonero, fan de Yayo Gutiérrez, que le va a la América y que es fan de Panda también. Ignoren las chichis. El tema de la semana es el hombre perfecto. Sí, ese es el tema de la semana. Cuando me río me parezco a Yayo. Y la verdad es que el hombre perfecto no existe. Así que si vamos a hacer un video fantasioso, me voy a tomar la libertad de fantasear. Sí, me voy a oír muy superficial mamona y mal pedo. Mi hombre perfecto sería alto, delgado. No flacucho ni gordo, sino sexy. Cabello largo. No largo, pero sí que le pueda hacer piojito. Así rico. Ojos cafés, expresivos. No muy juntos ni muy separados. La nariz. Bueno, ok, la nariz me da igual porque no estoy para criticar narices. Labios carnosos. O sea, pesables. Sí saben cómo, ¿no? Dientes. Ok, no. No dientes. Sonrisa perfecta. Me despega. Que esté mamado. Sí, marcado. No mucho, pero que se vea que se cuida. Algo así como un Jacob Black pirata. Que tenga buen brazo. Eso sí es a huevo. Piernas. No. Piernas X. No se las voy a estar viendo. Nalgón. Ok, no. Muy nalgón. Que tenga pie grande. No en doble sentido. Ok, no. Sí. En doble sentido. Que tenga pie grande. Muy grande. Por supuesto que sea detallista. O sea, que si ve un peluche que le recuerde a mí, me lo compré. Que me lleve flores al menos una vez al mes. Que cuando cumplamos meses me haga cartitas y les ponga loción. La loción. La loción que él usa para que huela a él. Que tenga carro. No pido el carrazo, pero sí que esté limpio. Que se bañe diario. Si quiere los domingos, no. Pero de lunes a sábado, sí. Tenga dinero. No mucho. Pero sí para pagar siempre el cine. La cena. La comida. La gasolina. Los conciertos a los que me gustaría ir. Bla, 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 bla. Que le caiga bien a sus papás. Que me mande mensajitos. Que me llame dos veces al día, mínimo. Que sea espontáneo. Que sea sensual, sexy, sexoso. Que no le huelan los pies. Que sea sencillo. Que le guste el fútbol, pero no en exceso. Que le vaya a la médica. Que le guste panda. Que no me critique por hacer videos. De hecho, que los vea todos y sea mi fan. Que estudie cualquier cosa que no tenga que ver con arte. Tal vez médico o ingeniero. Que sea celoso. Pero esos celos bonitos. No celos, celos, sino... Celos, celitos. Que le guste el cine tanto como a mí. Que le guste ir de antro, que le guste bailar. Pero que no me obligue a bailar porque a mí no me gusta. Que le guste el tequila y la chela. Escuche cuando le cuente mis problemas. Que odie el sexo oral. Que crea que soy la mujer más hermosa del mundo. Que todas sus amigas sean gordas y feas. O sea, que sea un hombre guapo, pero no en exceso para que no todas las viejas quieran con él. Y lo más importante de todo, que me ame tanto como yo lo voy a amar a él. Sí, ya sé lo que están pensando. Ajá. ¿Y luego? Pues no, chavos. Creo que los hombres nos tienen en un muy mal concepto a las mujeres. Al menos a la mayoría de nosotras. Los hombres creen que nosotras siempre estamos buscando a ese hombre perfecto o a lo más parecido a ese hombre perfecto. Porque sí, todas las mujeres tenemos a ese hombre perfecto aquí. Creen que si no tienen esas cualidades, ya valieron. Pero no, no es así. Ok, sí, buscamos a un hombre parecido, pero... Por ejemplo, hablando físicamente. Si estás gordo, pero tienes ojos verdes, ya estás del otro lado. Si estás feo, pero estás bien bueno, ya estás del otro lado. Si estás chaparro, pero la tienes grande, ya estás del otro lado. Ok, eso no. O sea, con una cosa buena que tengan, para nosotras es suficiente, neta. No todas, pero sí la mayoría de nosotras buscamos a un hombre que tenga solamente cinco cosas. Cinco cosas que son tan fáciles de hacer y que la mayoría de ustedes no pueden hacer. Que nos respeten, que nos escuchen, que nos comprendan, que nos mimen y que nos amen. Cinco cosas tan fáciles de hacer. Y al menos yo no he conocido a uno que cumpla esas cinco cosas. Eso es lo que la mujer quiere. Esas cinco cosas. ¿En serio es tan difícil hacer eso? Gente, yo soy Luzdepo89. Y los veo el próximo miércoles. Bye. Bye. Ok, voy a tratar de hacer lo del lápiz de esta chica, Alejandra, venezolana. Pongo así mi lápiz, ¿cierto? Si es así. Y giro. Ok, no, no pude. No, 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 no pude. No, 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 no.